Sí, bueno, hay un cambio. Dices que en la Udera se paraba al 100 y en la moderna es continua. Entonces, por ejemplo, aquí está la versión moderna. Lo que cambia es que cuando vas a la ventana de Graph Editor, en los modificadores, lo que cambia es esta parte de aquí. Y entonces, en la antigua, lo mismo, o sea, modificadores, lo que cambia es esta parte. Entonces, es más o menos como si tú tuvieras un recorrido normal y le pusieras la extrapolación moderna. Entonces, en este objeto ya no hace falta porque ya está puesta y no sé si en la versión moderna... Bueno, en este caso ya están puestas, o sea, directamente en esta se para, me parece, a ver, cuando llega al 100 se para y en este caso sería extrapolación moderna... Pero habría que seleccionar el canal... No se puede. No se puede. Bueno, pero o sea, es esto, o sea, es lo que se hace es que de una animación normal, al ponerle la extrapolación lineal... Vale, a ver si le quito el modificador a lo mejor... Bueno, ya te digo, o sea, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la extrapolación modo, o sea, hace que sea continua. La extrapolación moderna sería lineal. Y eso quiere decir que aunque tenga 100 se repetirá siempre, aunque tenga 1000, 2000, será continuo. De momento nada más. De momento nada más. Gracias.